Estamos invitándolos al Taller Popular de Pintura en Écar de Gas. El pasado 12 de octubre dio inicio el Taller Popular de Pintura de Écar de Gas. El día de hoy arrancamos y nos da mucho gusto contar con la presencia de nuestros invitados, tantos niños y de todos ustedes. Un encuentro entre las inquietudes de personas de todas las edades con la expresión artística. Al respecto, la maestra Ixtla Zewald afirmó, la pintura es la expresión de ideas, sentimientos, sueños, deseos, temores. Entendiendo esta necesidad que tenemos como seres humanos de expresarnos y de decir esa idea, sentimiento, pensamiento a nuestros seres queridos, a nuestros semejantes. La exposición de los trabajos del Taller Popular de Pintura se llevó a cabo en las oficinas de Écar de Gas. Muy pronto conoceremos la cartelera de este interesante taller en el Taller Popular de Pintura. Pues les invitamos a donde va a estar el taller, ya mostraremos la cartelera. Un espacio donde se entiende la luz, la forma, los colores y se anima al espíritu de los participantes a expresarse.